Los gobernadores privados llevan más de 10 años explotando los recursos hídricos subterráneos a su libre albedrío y hasta ahora es que se empiezan a oír los lamentos en serio de la comunidad. Tal como así lo da a conocer el vedor y vocal de control de Planeta Rica, Álvaro Bejarano Pimentel, quien hace un llamado a sus similares congresistas, alcaldes y gobernadores para que salgan en defensa de un pueblo que los lleva a esos altos cargos con la expectativa de que velen por sus derechos. Resulta que ahora en el año 2012, para mayo del 2012, vamos a presentar el proyecto de reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios porque la ley 142 de 1994 tiene un vacío grande. Estos municipios están pagando los servicios públicos como si estuviéramos en Bogotá, en categoría A, pero resulta que la ley no estipula que los servicios públicos domiciliarios deben de cobrarse por categoría de municipios. Solamente lo cobran por extracto, pero entonces no están perjudicando las comunidades de más escasos recursos en los municipios. ¿Planeta está en la sexta categoría o qué? El planeta está en categoría C y no podemos estar un ejemplo planetarín en categoría C para que nos cobran los servicios públicos como si estuviéramos en categoría A. Además de eso, la población de más escasos recursos económicos, de extractos 1 y 2, vienen sufriendo con el cobro de los servicios públicos domiciliarios porque las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se han convertido en una mina de oro. Ellos piensan que esto es una mina para venir a cobrar los servicios públicos como lo vienen haciendo. Hay personas que no tienen para ganarse un día de comida. ¿Cómo van a pagar un servicio público tan caro? Y las reconexiones. ¿Qué vamos a hacer? A ver, se va a presentar un proyecto de ley al Senado nuevamente en mayo del 2012 por parte del Comité de los Vocales de Control del Departamento de Córdoba con el fin de solicitar al Senado de la República se reforme la ley de servicios públicos domiciliarios. ¿En qué parte? A ver, el no cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1 y 2, el no cobro de medidores, el no cobro de la tarifa de cargo fijo en el coeducto de Cantarillado y el no cobro de mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios porque esto nos viene acabando a todo el pueblo colombiano. La empresa está enriqueciendo y la comunidad se está quejando cómo le vienen cobrando los servicios públicos. Entre otras cosas, el servicio de energía aquí en la costa es el más caro del país. ¿Usted lo presentó en el proyecto y qué pasó? No, lo vamos a presentar ahora en el mayo del 2012. ¿Ya lo presentó? Cuando se presentó estaba la superintendente Eva María Uribe Tobón, pero resulta que no pasó el proyecto porque hay muchas influencias con respecto a eso. ¿Cómo ven las cosas ahora? Ahora se ven las cosas mejor porque están dando mejor participación a las comunidades de más casos de recursos económicos en este gobierno del presidente Santos. Es un hecho cumplido que los más pobres todo este tiempo han pagado los platos rotos de los alcaldes que concesionan estos servicios básicos por debajo de la mesa casi siempre. Apoyados en muchos figurones que eligen como representantes de los organismos de vigilancia y control convertidos con el CBY. Cuenten con que tiene una persona que va a estar vigilante, expectante, para que se cumpla. En capos o bueyes para llevar los usuarios al yugo mansamente. Con la cámara de Moisés Otero Jaramillo y la corresponsalía de Milton Otero, este es un informe especial para Zona Franca. Bueno, ahí está. Ya comenzaron a llegar los recibos en Chinú. Sí, usted nos contó ayer. Están más caros que el gas, que es un servicio que es uno A, que viene todos los días. La gente tiene que comprar el agua, tiene que pagar el agua del acueducto más el agua del pital. Ese es en Planeta Rica. En Planeta Rica. En Planeta Rica el agua del acueducto viene sin tratar, viene verde, trae pescado y cosas, zapitos y cosas así. Ah, bueno, pero es divertido, ¿no? Usted puede divertirse ahí pescando en la cañería. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está don Bonvini y don Marge? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Jesús Gómez. A ver, don Jesús. Hombre, los bonvini hoy quiero tocar un tema con respecto al elefante blanco que tenemos en Colombia y en cada departamento. que es la Defensoría del Pueblo. Ya se están dando los medios nacionales e internacionales en cuenta de que no denuncian nada. No hacen nada. Y tienen una cantidad de abogados contratando que ya están desangrando el gobierno. La verdad es que la ONG es la que denuncian. Ellos no hacen acudir. Dígame a usted que es periodista, ¿qué denuncian ellos? Nada. Absolutamente. Nada. Me gustaría que ustedes investigaran a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, la verdad es que la Defensoría del Pueblo cuando estaba María Milena andada era bastante activa. Pero con la doctora Julia la veo como una Defensoría como tranquila. Sosegada. Sí. Muy sosegada. La Defensoría del Pueblo, pues... La verdad es que yo he recibido varias manifestaciones en ese sentido, Jorge, de gente que ha ido a la Defensoría del Pueblo. Y no le paran bola. Y no ha pasado nada. Bueno. Me tiene usted una información por ahí. Me dijo que tenía una noticia. Pero si usted quiere, yo antes le leo una, ¿vale? No, yo le voy a leer... Importantísima. Bueno, yo no sé. Promueven día de no tanqueo. ¿Cómo así? Contra altos precios de la gasolina. Ajá. Le aseguro que usted va a promover esto, mire. A ver. Para el próximo lunes 12 de marzo están promoviendo en el país la campaña denominada Día de no tanqueo en contra de los altos precios de la gasolina. Caramba. La idea es que los ciudadanos en esa fecha no lleven sus vehículos a las estaciones de servicio y más bien protesten en esos lugares. Invitamos al día de no tanquear el vehículo para hacer sentir que nos están robando. Es el lema de la jornada de protesta en contra de los altos precios de la gasolina. Los colombianos estamos pagando el precio más caro de gasolina del mundo, sabiendo que tenemos petróleo propio. Sostuvo la senadora Alexandra Moreno Piraquive, quien es parte de los ciudadanos que promueven la jornada de protesta. Igualmente, el director de Fendi Petróleo, Alberto Arias Tavares, quien promueve la protesta, dijo que no puede ser que el costo de la gasolina a marzo de 2012 en Bogotá sea de 8.900 pesos, en pasto de 5.500, mientras que en Ecuador vale 1.85 dólares el galón, es decir... Casi 3.000 pesos, ¿cómo es? 4.000 pesos. Menos de 4.000 pesos. Menos de 4.000 pesos. Los senadores Luis Fernando Velasco y Alexandra Moreno están promoviendo un proyecto de ley respaldado por 500 firmas, perdón, no me digan, 500.000 firmas para cambiar la fórmula de la gasolina. Apoyo esa idea porque de verdad que es una vagabundería. Mire, si usted va, usted que va recurrentemente a Chinú, usted llega a la última estación de gasolina de Chinú y ve el precio de la gasolina y dice 8.900 pesos, pero llega a Sanpues o a Cincelejo y la gasolina vale 8.500. Ajá, ¿y por qué? Si eso está ahí mismo. Le explico. Ajá. El galón de gasolina en realidad, como le dijo el señor Velasco, el senador, aquí no debería costar más de 2.500 pesos, 3.000 pesos. El problema es los incrementos que se le agregan como parásitos, una cantidad de costos extras, sobre tasas, impuestos, en fin, suman más que lo que realmente cuesta el galón de combustible. Entonces liquidan el flete como si fuera en el Golfo de México. Así es, entonces a usted le están cobrando, el municipio cobra por ahí, una cantidad, el gobierno también cobra por los combustibles. Si le quitaran esa cantidad de parásitos que tiene el galón de combustible, aquí el galón fácilmente podría valer 3.000 pesos. Así es. Ese es el problema. Entonces, los municipios varían en base a que en unos hay más gravámenes y en los otros los gravámenes son un poquito más bajitos. No, 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 pero la sobretasa es igual para todo el mundo. No, señor, el consejo tiene, el alcalde tiene la facultad para decir, grávese la sobretasa de la gasolina porque a ellos les dan unos rangos, de tanto a tanto por ciento. Yo voy a averiguar cuánto le da, recibe el municipio de Montería por sobretasa de la gasolina, porque con esa sobretasa pagamos la calle del ñato que no era. No era para eso. Para eso. Algo, buenas noches. Señor Jorge Bosero y Pompidio Silva. Sí, señora, ¿con quién hablamos? Con Ana Yolanda Toribio. A ver, doña Ana. Vea, lo que pasa es que yo a finales de, digamos, del mes de diciembre, yo vi que pasaron una letra falsificada mía, ¿sí? La letra falsificada, del cual todavía ni siquiera me le han dado cumplimiento a lo que yo he pedido, ¿sí? Le han hecho al señor Eleodoro Agámez Pineda cinco audiencias y ninguna de las cinco audiencias se ha presentado. Entonces, ¿en qué país vivimos? Y lo han citado audiencia a dónde, doña Ana? En el Palacio de Justicia, ¿sí? El día, la última audiencia que se hizo fue el 31 de enero a las ocho de la mañana. Ni siquiera, ni él ni el fiscal se presentaron. Entonces, ¿los derechos de nosotros los pobres no valen nada? Tiene que seguir insistiendo, doña Ana. Yo pienso que debe irse a la Defensoría del Pueblo, por si acaso, y a la personería, a todas partes. Usted agote hasta el último recurso. Y se las voy a enviar allá, todos los paquetes que yo he enviado, ¿sí? Sí, señora, claro. Y se los voy a hacer llegar el día de mañana, para que ustedes se den de cuenta. Todo lo que aquí en Córdoba no se cumple, porque la ley aquí es para nosotros los pobres, los de cuello blanco, siguen haciendo sus pechorías en el mundo. Sí, señora, sí es. La letra se perdió, ¿sí? Después que la letra vino a favor mío, la letra se perdió. ¿Cómo le parece? Pero yo tengo la copia que me mandaron de Medellín, donde viene a favor mío. ¿Y usted por qué no solicita traslado de ese proceso para Bogotá? Yo hasta, digamos, esta semana que voy a mandar, todos los paquetes para Bogotá. Y voy a mandar en toda la oficina, donde tengan que hacer desvaler mis derechos. Sí, señora. Bueno, buenas noches, doctor Jorge. Que pasen una feliz noche. Sí, señora. Y para colmo, al parecer, a este fue el abogado que le robaron 700 millones de pesos. Sí, le robaron 700 y le ofrece 100 para que encuentren a los ladrones. Como que si eso fuera así, de la vuelta ahí. Y él sabe muy bien que no van a encontrar a ningún ladrón. No, no. Usted también. Usted no se ha dado cuenta. No la tiene ahí encima. ¿Usted qué cree? Tráiganme un paño. Un babero aquí. Qué barbaridad, Dios mío. Bueno, mire. Entonces, ya saben, el lunes, el lunes es el día del no tanqueo. Hay que apoyar ideas como esta para que el gobierno nacional replantee la fórmula del cálculo de la gasolina, que afecta a todo el mundo. No, esto no es de rico ni nada. Esto es de todo el mundo. Porque si baja la gasolina, tiene que bajar el precio del transporte. Necesariamente. Aquí nadie se ha explicado nunca por qué muchas veces baja el petróleo. Y aquí lo que hace es subir la gasolina. Si sube la gasolina, si sube el petróleo, sube la gasolina. Pero si baja el petróleo, no baja la gasolina, sube la gasolina. Yo no entiendo. Francamente, esto es cosa seria. Bueno. Don Jorge, me tenía usted una información importante de un personaje. Sí, señor. De un personaje de un presentador británico, un expresentador de BBC. De la BBC, se llama Peter Rowell. Fue condenado a pagar seis años de cárcel por abuso sexual después de admitir seis cargos de los doce que se le endilgaban. El tipo se valía de sus influencias en la televisión y sobre todo en la BBC para atraer jovencitas así como un imán y merendárselas ahí, quizás hasta en el mismo estudio. Entonces, el tipo le encontraron 400 imágenes porno de las chicas con las que estaba. Y ahora, después de 20 años. Él mismo tomaba las hijas. Claro que sí. Y después de 20 años, las chicas que en ese entonces tenían 16 años, 15, 14, lo denunciaron ahora. Es decir, el tipo es violador. Sí, violador. No, se valió de sus influencias para... Oye, un violador. ¿Violador? Pues son menores de 14 años. Sí, señor. Él abusó de su posición, le dijo a alguien a los medios. Y la persona estaba trabajando en la BBC. Es decir, esto es un pálido reflejo quizás de lo que se ve aquí. Voy a recibir una llamada y después le cuento. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla el profesor Soilo Pérez Codín. Don Soilo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va al amigo Sil y Jorge Otero? Muy bien, señor. Gracias a Dios. Bien, adiós, Soilo. Hombre, oyéndolo por sus banderas cívicas allí levantadas. Sí, señor. Sí, señor. Aquí están las banderas. Bueno, quiero referirme al aspecto de Proactiva que comentaba alguno de los oyentes. Proactiva que es una concesión. En la gobernación o en la administración anterior del alcalde, Marcos Pineda decía en su campaña que...